Buenos días con todos los participantes. Como ven, el WhatsApp facilita mucho la comunicación. La fecha ya podemos utilizar en nuestro móvil, en nuestro teléfono celular, y también lo podemos usar en nuestro ordenador. En esta capacitación vamos a hacer un repaso de algunas opciones interesantes que tiene el WhatsApp web. Al WhatsApp web se le conoce así porque es usado a través de nuestro navegador web. Se usa en nuestra computadora, en nuestra laptop. El primer paso para utilizar el WhatsApp web es que tengamos abierto nuestro móvil, nuestro teléfono móvil, y que tengamos una conexión activa a Internet. Para eso voy a compartir una pantalla, un navegador de Internet. En este caso mi navegador de Internet es Chrome. Ustedes pueden digitar directamente en la parte superior lo que es la palabra web, y automáticamente se renombra web whatsapp.com y nos va a direccionar a la página de WhatsApp para nosotros poder escanear este código QR que nos muestra. Otra manera también es ingresando directamente en nuestro navegador y podemos digitar WhatsApp web. Y elegimos la primera opción y también nos envía a la página principal de WhatsApp web. Tenemos dos maneras de poder nosotros ingresar. La más rápida es a través de la parte superior, porque automáticamente lo renombra. Presionamos Enter y enseguida nos carga una página del WhatsApp con este QR que nos muestra acá al lado derecho. Ahora, este código nosotros lo tenemos que escanear desde nuestro móvil a través de nuestra aplicación WhatsApp. Para eso vamos a tomar nuestro móvil. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Nos tenemos que ir a nuestro teléfono celular. Vamos a ubicar la aplicación WhatsApp. Pulsamos un clic. Y se va a abrir nuestro WhatsApp. Luego nos vamos a ubicar en la parte superior derecha, en los tres puntitos, donde vamos a elegir la opción que dice WhatsApp web. Y de esta manera nosotros vamos a escanear el código QR de nuestro navegador. Para eso voy a ponerlo. A ver si lo pueden visualizar. Voy a proceder a escanear en mi navegador. Es rápido la sincronización que realiza a través de nuestro laptop y ya está. Al momento de pasar, inmediatamente se ha sincronizado. Ahora vamos a ver en la laptop. Bueno, ahora vamos a compartirle la pantalla. Y como podemos ver, ya tenemos exactamente lo mismo que teníamos en nuestro WhatsApp móvil. Pero esta vez ya lo tenemos en nuestro ordenador, en nuestra computadora. Ahora, nosotros para utilizar un punto muy importante del WhatsApp web en nuestro ordenador es que requiere, sí o sí, que tengamos nuestro móvil asociado. Es decir, debes tener cerca o siempre tu teléfono móvil al ordenador. Y siempre debe tener una conexión a internet. Dentro de acá de nuestro navegador, tenemos todas las mismas características de tener a través de nuestro celular. Pero nos permite hacer muchas más aplicaciones que les voy a enseñar el día de hoy. Vamos a empezar por crear un grupo. Acá también podemos crear un grupo. Tenemos en la parte superior, en la izquierda superior, nuestro perfil. Acá nosotros podemos cambiar el logo, solo dando un clic acá. podemos tomar una foto, podemos subir una foto, o eliminar esta foto. Si podemos subir, nos va a mandar a nuestro a nuestro equipo, donde vamos a poder ubicar, si tenemos un logo, una imagen, para poder nosotros subir. A ver, acá, a ver, esto voy a poner. Seleccionas la parte que lo puedes minimizar para que pueda encajar la parte que quieres que esté dentro del recuadro. Seleccionas y como ven, ya cambió el logo de mi perfil. También puedes editar el nombre, solo presionando acá en el lápiz, lo editas. Puedes ingresar un emoji también. Supongamos, vamos a ponerlo así, y presionamos en la buena y ya está. En info, bueno, puedes poner un mensaje también. Puedes editar también ese mensaje, borrarlo si deseas. En este caso, lo vamos a dejar así. Y para retroceder, presionamos en la flecha, nada más, regresamos. En esta parte, tenemos la parte de estados. Bueno, en WhatsApp web, es lo, es una de las deficiencias, es decir, que no se puede poner estados, solo puedes visualizarlos. Cosa que sí lo puedes hacer en tu celular. En tu celular pones estados con diferentes fotos, que bueno, duran un periodo de 24 horas. En cambio, acá yo puedo visualizar los diferentes estados de las personas que han puesto, pero a través de este celular. Pero nosotros no podemos ponerlo. Esa parte no tiene el WhatsApp. Bueno, cerramos esta parte. Ahora nos vamos acá. Nosotros podemos chatear, podemos conversar, elegimos a cualquier participante y podemos conversar. Y luego tenemos el menú de los tres puntitos en donde nosotros acá tenemos para crear un nuevo grupo. Ustedes lo pueden administrar directamente desde acá, desde su navegador web. Ponen nuevo grupo. Vamos a crear, por decir, este, curso de inglés. Curso de inglés. Quinto. Quinto. Ah, vamos a poner. Vamos, voy a crear voy a crear primero los participantes. Para eso, bueno, es a modo de sugerencia, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes creen los grupos de sus estudiantes que ustedes manejan con el nombre del estudiante y le pueden poner una sigla para que lo puedan identificar. En este caso, yo he hecho unos ejemplos. Bueno, pueden poner de esta manera, estudiante, yo les he puesto así y algunos compañeros. Y bueno, voy a seleccionar posibilidad del estudiante. Lo tengo registrado de esta manera. Voy a buscar a más estudiantes. Registro este estudiante. Otro estudiante. Solo pongo las primeras letras y automáticamente ubico a los estudiantes que quiero agregar a este nuevo grupo de WhatsApp que estoy creando acá a través de mi navegador web. Pongo al último estudiante y para nosotros crear este grupo pulsamos en la flechita verde que se encuentra en la parte inferior. Damos un clic y en asunto del grupo vamos a poner lo que estaba poniendo curso de inglés. Quinto A. Quinto A. Y para crear el grupo vamos a poner acá en la buena un check. Presionamos y efectivamente nuestro grupo curso de inglés se ha creado a través de nuestro navegador web. Lo hemos creado ahorita. Ahora nosotros tenemos en la parte superior derecha también tenemos tres puntitos en donde nosotros al seleccionar el grupo teniendo seleccionado el grupo que acabamos de crear nosotros podemos cambiar los permisos al igual que nosotros lo hacíamos en el WhatsApp de nuestro teléfono móvil. Podemos ir a información del grupo nos vamos a ir en la parte de en este caso estamos acá si visualizan la parte donde dice tú estamos como administrador se visualiza todos los estudiantes que he agregado a este nuevo grupo y en configuración de grupo nosotros le damos clic tenemos acá el primer punto que dice editar información del grupo esto a modo de sugerencia es bueno que lo deshabiliten no es bueno que los estudiantes que el grupo que ustedes han creado esté como con esta información que dice todos los participantes pueden editar la información del grupo eso a ellos les puede permitir eliminar les va a permitir este de repente cambiar la imagen cambiar a hacer cambios ¿no? entonces lo que ustedes tienen que hacer es presionar un clic sobre editar la información del grupo y seleccionar solo los administradores solo ellos pueden realizar cambios para tener un mejor control sobre el grupo que estamos creando con nuestros estudiantes damos clic en confirmar y vemos que automáticamente ha cambiado ya el tema de seguridad que nosotros estamos creando este grupo ahora nos damos clic a enviar mensajes nosotros podemos poner acá también solo los administradores para eso para nosotros poder poner solo los administradores y a modo de sugerencia yo les diría que pongan horarios en qué horarios ustedes pueden recibir todas las evidencias de los estudiantes porque si dejamos nosotros esto abierto a veces los participantes empiezan a mandar distintas imágenes videos a veces innecesarios que no es del curso entonces para ello lo que debemos de hacer es poner solo los administradores y al horario que nosotros fijemos supongamos tenemos un horario de entrega de evidencias que sea de de 12 a 3 de la tarde a las 12 en punto nosotros activamos es muy sencillo activar damos clic administradores confirma ahora para nosotros volver a que los estudiantes puedan enviar sus evidencias ponemos un clic de nuevo y luego damos clic en todos los participantes y damos en confirmar de esta manera le estamos permitiendo a los estudiantes que envíen todas sus evidencias pero a una hora fijada entonces cuando se crea un grupo también a modo de sugerencia es que nosotros creemos como unas normas de este grupo de whatsapp que es lo primero que ustedes tienen que enviarle a los estudiantes para que ellos sepan hacer el uso correcto de este grupo de whatsapp vamos a retroceder por ejemplo acá yo tengo voy a agregarles unas normas de whatsapp a este grupo a mis estudiantes que he creado en la parte de acá al costado de los tres puntitos tenemos como un clip que nos permite adjuntar fotos y videos tomar de la cámara documentos ya sea pdf ppt archivos de excel y también podemos visualizar nuestros contactos directamente y la nueva aplicación que se ha implementado también en el whatsapp web es crear una sala a través del messenger room en este momento nosotros para el grupo vamos a agregar unas pequeñas normas que bueno he podido encontrar vamos clic en voy a buscar a ver dónde está está acá 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 las tengo voy a agregar estoy agregando esta es la manera de agregar seleccionas la imagen luego le das clic en abrir y ya está la imagen es un protocolo que he encontrado del uso de whatsapp para los estudiantes como he creado recién mi grupo de whatsapp les voy a enviar para eso pulsamos en el botón verde que está al lado derecho inferior y les estoy enviando el protocolo para los estudiantes para que hagan uso correcto de este grupo de whatsapp en donde les manifiesto que el administrador del grupo es el docente y que los estudiantes al momento de de ingresar se tienen que identificar no pueden entrar con seudónimos sobrenombres porque no van a ser considerados de repente en su en su nómina de asistencia en algo porque no los podríamos identificar quienes son de esta manera nosotros ya estamos estableciendo normas para el uso correcto de nuestro grupo de whatsapp ahora acá nosotros podemos también irnos acá en el clip podemos agregar archivos supongamos a este grupo de whatsapp a mis estudiantes les voy a enviar un documento acá tengo una lectura para mis estudiantes lectura sobre objetivos metas indicadores selecciono el archivo pdf y le doy clic en abrir y de esta manera estoy enviando a mis estudiantes una guía para la construcción y análisis de indicadores les estoy enviando una lectura y como ven sube en archivo pdf estoy subiendo un archivo podemos dar clic en en el clip nuevamente pero en esta vez voy a voy a enviar un otro archivo nos vamos a parte de documento en donde voy a enviar esta vez un archivo en word vamos a enviar esto seleccionas el archivo en word un documento luego le das clic en abrir y pulsamos el botón verde enviar listo como ven he subido una imagen un archivo pdf y un documento en word en estudiantes es más voy a subirles también un reto para que ellos lo puedan desarrollar acá un reto de la semana 11 que he estado viendo un reto de matemáticas seleccionamos la imagen damos clic en abrir y pulsamos el botón verde es un reto para que ellos puedan desarrollar en el cuaderno de trabajo de matemático resuelvan el problema número 1 sobre proporcionalidad vamos a enviar listo le he enviado ya le he enviado esto no bueno ya me está contestando el estudiante también ya pero estoy enviando ya le estoy enviando una este estoy enviando un reto ahora cuando ustedes por si se han dado cuenta cuando ustedes envían este envían todas estas imágenes a mí me sale automáticamente dónde guardar de dónde seleccionar de repente a ustedes en algunos no les sale a veces esa opción este por ejemplo yo tengo acá en la parte de acá arriba me voy a ir acá en un estudiante que ya me ha enviado su evidencia un estudiante voy a seleccionar este estudiante me ha enviado sus evidencias sus tareas entonces nosotros para guardar esta evidencia que el estudiante me ha enviado tenemos acá como una V invertida en la V invertida nosotros le damos un clic y nosotros podemos descargar si damos clic nosotros en descargar automáticamente nos sale la ventana a las personas no les sale o sea esta ventana no les sale eso es muy probable que que sea porque no está configurado en su navegador de de Chrome para ello les voy a enseñar como hacerlo voy a un momentito voy a poner voy a dejar de compartir voy a compartir toda mi pantalla para que lo puedan visualizar listo y está voy a agregar un navegador más una pestaña y estando aquí en nuestro navegador de Google Chrome nos vamos a dirigir en estos tres puntitos que está al costado de nuestro de nuestra imagen pulsamos los tres puntitos y luego nos vamos a configuración en configuración ustedes tienen que poner descargas de qué manera se va a descargar al poner descargas automáticamente ya nos bota descargas solo ni siquiera terminaba de poner pero ya ya nos aparece entonces en la parte de acá abajo en donde dice ubicación en la parte de ubicación de repente de ustedes esto esta opción está desactivada es por eso que no les sale esa ventana donde ustedes lo van a guardar no les pregunta en caso mío si sale porque está activada por si yo lo desactivo vamos a irnos ahora a nuestro whatsapp a nuestro whatsapp web nos ubicamos en la v invertida le damos un clic y presionamos descarga en esta vez ya no me va a salir la ventana donde lo voy a descargar si no se va a descargar en la parte inferior van a ver si ven en la parte inferior izquierda empieza a descargar whatsapp imagen jpg está descargando pero esto donde se ha almacenado se ha ido a la carpeta descargas de nuestro ordenador pero si nosotros queremos tener ordenado correctamente en una carpeta específica es bueno que como yo lo he activado acá es bueno que esto lo active le dan un clic acá y ya está activado ¿qué es lo que he hecho? solamente me dirigía a estos tres puntos como un repaso he puesto en configuración y luego he puesto descargas eso es lo que ustedes tienen que hacer en su navegador de internet para que direccionen a una carpeta específica ponen eso y si esta opción donde dice ubicación de las descargas está desactivado ustedes activen si está así activen ¿ok? de esta manera lo que estamos haciendo nosotros es direccionar correctamente y tener un mejor control de las evidencias que nos envían nuestros estudiantes ¿de acuerdo? cancelar ya está y esto cerramos cerramos listo ahora voy a volver a hacer voy a descargar esta evidencia del estudiante doy clic en descargar y acá ya me especifica donde lo quiero descargar bueno a mí me aparece directamente una carpeta que estoy trabajando yo que es con mi google drive he realizado la sincronización de mi google drive con mi ordenador y en donde yo estoy guardando de la siguiente manera le doy clic en mi ordenador a mi carpeta compartida de google drive en donde dentro de google drive yo he creado por decir he creado los cursos que yo estoy llevando en este caso es inglés el alumno es de inglés le doy doble clic estamos en la semana 12 lo estoy organizando por semana 12 y vamos a suponer que que es la alumna voy a crear una nueva carpeta que es la evidencia de la alumna este carla supongamos carla vega y damos doble clic y ahí vamos a guardar su evidencia que nos que nos ha enviado esta alumna ponemos clic en guardar y bueno ya se ha guardado ustedes lo pueden visualizar vamos a poner nuevamente descargar y acá está aparece con unas flechitas a mí me está apareciendo así con unas flechitas eso quiere decir que se está sincronizando con mi google drive porque lo que estoy realizando ahorita estoy almacenando directamente a mi google drive todo eso lo he sincronizado entonces yo retrocedo por decir atrás y veo con un check verdecito eso quiere decir que se han sincronizado correctamente y están sincronizadas entro a carla vega y la evidencia está ya almacenada y sincronizada con mi google drive entonces ¿cómo puedo realizar yo ahorita por decir esta sincronización de mi google drive con mi whatsapp web para nosotros poder realizarlo son pasos sencillos que lo pueden realizar lo pueden practicar en casa les voy a explicar vamos a cerrar esto ahorita estoy yo con mi cuenta de gmail personal y con eso vamos a realizar una prueba pero antes antes de irnos ahí para enseñarles una pequeña introducción a google drive y la sincronización con nuestro whatsapp web vamos a seguir viendo vamos a terminar de ver todo lo que es el whatsapp acá en el whatsapp nosotros también tenemos la opción de una lupita en donde nosotros podemos realizar búsquedas en la parte derecha nosotros podemos realizar búsquedas de en este caso de mensajes que nos han enviado nos han respondido por decir voy a poner normas de convivencia al poner normas de convivencia nuestro ordenador realiza la búsqueda en todas las conversaciones que nosotros hemos tenido y nos va a devolver si es que alguien nos ha escrito sobre normas de convivencia o con normas vamos a poner para que lo encuentre no está encontrando está un poco lenta bueno vamos a poner horario horario nos ubicamos en el grupo que nosotros administramos en este caso asesoría y vamos a poner horario horario presionamos enter al presionar enter nos salen todas las conversaciones que nosotros hemos realizado y también vemos todo lo que han enviado los integrantes de este grupo por si vamos a ver acá ha enviado el maestro Manuel los horarios damos un clic y lo encontramos de una manera rápida los horarios correspondientes hasta la semana hoy en este lado derecho siempre van a ubicar todos los mensajes enviados por los participantes ahora si nosotros nos ubicamos en el lado izquierdo también tenemos la opción de una lupita pero en esta lupita están todos nosotros lo que hemos enviado lo que nosotros hemos enviado vamos a poner horario también presionamos enter y efectivamente aparecen todo lo que nosotros hemos compartido presionamos un clic y acá aparecen los horarios que comparto semanalmente para todos por grado que estamos elaborando ahora y ahí están los horarios lo encuentro de una manera rápida es manejable utilizar también el whatsapp web desde nuestro ordenador también podemos ver en la parte de acá inferior que tenemos los los famosos emojis en esta parte están los famosos emojis con los cuales nosotros podemos conversar interactuar podemos seleccionar diferentes emojis una manera fácil de accesar a través del teclado al emoji es poniendo solo dos puntos pones dos puntos y luego escribes supongamos a ver colegio colegio cuando tú pones colegio inmediatamente te salen todas las imágenes referidas a colegio siempre eso es un atajo que les les doy pongan dos puntos por decir que más pues si personas personas si yo quiero recopilar los videos anteriores pongo videos José ¿en dónde? en tengo mi grupo de whatsapp quiero recopilar los videos anteriores que he puesto pongo videos aparece acá claro en búsqueda todos los videos que tú has enviado pones videos acá pero tienes que saber la palabra clave el nombre de repente no lo has puesto tutoriales o instructivo o algo si lo has puesto videos tú pones acá videos pues si pones videos y te va a aparecer todito desde meses pasados años anteriores todito está pero tienes que saber la palabra clave lo puedes ubicar de una manera entonces continuamos por si estamos en el grupo cis tenemos en la parte inferior también para nosotros poder grabar acá un pequeño mensaje a nuestros estudiantes vamos a volver al grupo acá el grupo que he creado ponemos acá grabar y le vamos a dar en permitir ok muy buenos días estudiantes bienvenidos a la a este nuevo grupo de la institución peruvir les damos las bienvenidas para nosotros llevar el curso de inglés del quinto grado a pulsamos en el botón verde check listo y se nos ha grabado nuestro audio que acabo de realizar cruzamos en play y ahí y ahí podemos entonces de esta manera nosotros podemos también enviarles pequeños mensajes en audio a nuestros estudiantes de esta manera estaríamos conociendo todo lo referido al whatsapp web también acá qué más podemos realizar a ver allá podemos realizar también la última opción que acá tenemos que es crear una sala lo podemos realizar dando clic en el clip y ubicarnos en sala o también nos podemos ubicar acá en los tres puntitos del lado izquierdo pulsamos y en la segunda opción tenemos crear una sala si damos nosotros clic acá podemos crear una sala pero antes de hacer eso voy a enseñarles también un un truco ¿no? ya para que ustedes por decir mira ya ya he enviado todas las actividades a mis estudiantes todo y ahora yo quiero calificar a mi estudiante pues si el estudiante me envía supongamos voy a ubicar acá en el estudiante que sea rápido ¿no? estudiante ella me envía su evidencia supongamos entonces yo quiero calificar esta evidencia de mi estudiante y responderle de una manera rápida para que él o sea sepa que yo estoy pendiente estoy presto a responderle al reto que le he presentado ¿no? entonces lo que nosotros debemos hacer les sugiero descargarse esta pequeña aplicación llamada Light Shoot voy a abrir un navegador es una aplicación gratuita que ustedes pueden escribir así Light y apareció Light Shoot presionan Enter sería bueno que lo tomen nota para que porque les va a servir bastante a todas las áreas en general matemáticas también lo pueden emplear escriben Light Shoot y presionan en la primera en la primera opción y les va a salir esta pantalla en donde nos dice la manera más rápida de hacer una captura de pantalla personalizable nos va a brindar estas opciones captura de pantalla rápida solo del área que nosotros deseamos nos va a pedir compartir a través de internet nos va a pedir que busquemos incluso imagen similar nos va a permitir fácil utilizar este pincel para nosotros seleccionar la parte que queremos calificar y le damos clic nosotros la mayoría de nosotros usamos Windows entonces damos clic acá en descargar para Windows con esta aplicación lo que nosotros vamos a lograr es realizar pequeñas capturas y poder calificar a nuestros estudiantes bueno yo ya lo tengo descargado no lo voy a descargar pero si le dan un clic así va a aparecer en la parte inferior izquierda va a aparecer así en este caso está configurado con mi Google Drive pero lo voy a cancelar porque yo lo tengo ya descargado pero ustedes descargan les va a aparecer bien se va a ir a descargas o en una carpeta donde ustedes le dan doble clic y le dan siguiente siguiente nada más es rápida la aplicación no consume muchos recursos no toma mucho tiempo entonces volvamos estas son las evidencias que me ha enviado el estudiante yo le he enviado un reto que es el reto que me realice el desarrollo de la siguiente pregunta Aurora y Beatriz son dos estudiantes del primer grado de secundaria que disputan la final de una competencia de atletismo de 100 metros planos el premio se repartirá es de 99 soles considerando que el premio mayor que el premio es mayor cuando el tiempo empleado sea menor si Aurora llega a la meta en 20 segundos y Beatriz en 25 segundos cuánto dinero le correspondería a cada uno de ellos entonces le he enviado ese reto lo ha resuelto mi estudiante y me ha enviado su respuesta nosotros le vamos a calificar de una manera rápida a través de esta aplicación Light Shoot damos un clic solo un clic sobre la evidencia pulsamos un clic y siempre nos va a salir esta pantallita ustedes lo van a visualizar a todos les sale siempre cuando están trabajando con WhatsApp y presionamos en esta casa si están con su laptop la tecla FN y la tecla que nos permite realizar capturas de pantalla en algunos aparece como Print o PRTSC que es lo mismo presionamos FN y la tecla Print y veremos que nuestra pantalla se sombrea para nosotros poder elegir el área que nosotros vamos a calificar en este caso voy a calificar su evidencia de mi estudiante es solo esta área y bueno nos aparece inmediatamente seleccionado las siguientes opciones tenemos la opción Pluma la opción de una línea la opción Flecha ¿para qué? la opción Rectángulo Homero apaga tu opción por favor por allá déte la vuelta te la abro tenemos la opción Marcador tenemos la opción texto y para poner color y para deshacer lo que hayamos realizado como nosotros ya hemos seleccionado esta parte lo que el reto era que ¿cuánto deberían de ganar cada participante tanto Aurora como el otro alumno en la carrera de 100 metros que han realizado? ¿cuánto va a coger? entonces Aurora ha realizado 100 metros en 20 segundos la división ha realizado 5 metros en 1 segundo y Atriz ha realizado 100 metros en 5 segundos entonces lo que hacemos acá es calificar a nuestro estudiante seleccionamos el área y vamos a ver que efectivamente el planteamiento que ha hecho mi estudiante es correcto voy a poner por decir voy a marcar el área que ha planteado la primera parte selecciono de esta manera selecciono rectángulo le doy un clic y selecciono el planteamiento que ha realizado este estudiante muy bien y le voy a poner buena muy bien muy bien ahora acá en el planteamiento de fracción voy a ver que es lo que ha puesto dice el premio A va a valer 5x el premio B va a valer 4x y realizo una ecuación la suma de 5x más 4x va a ser igual a 99 entonces bajo este planteamiento puedo jalar incluso esta flecha que ha realizado esta pequeña ecuación deduciendo puedo seleccionar su respuesta puedo decirle que también está muy bien el premio de Aurora sería como ya sabemos el resultado 5x más 4x es igual a 9x igual al premio en soles que es 99 soles despejando x obtenemos que es igual a 11 entonces si nosotros ya conocemos la variable x o la incógnita podemos reemplazar a al premio de Aurora sería 5x que equivale a 5 por 11 que es igual a 55 muy bien el premio de Beatriz es 4x que equivale a 4 por 11 muy bien como vemos la respuesta correcta de Aurora recibiría dice 55 soles y Beatriz recibiría 44 soles como vemos nuestro alumno lo ha desarrollado correctamente mi podemos nosotros ponerle un texto damos clic en texto y podemos poner acá felicitaciones correcto o si no correcto podemos escribir correcto cuando nosotros llevamos el cursor o si queremos moverlo podemos poner en las esquinas o en las partes laterales vamos a ubicar este icono de 4 flechitas ahí podemos nosotros moverlo y podemos ponerlo de esta manera también podemos resaltar tenemos un pequeño marcador damos un clic podemos resaltar por decir las partes que que él ha realizado bueno no se nota vamos a deshacerlo lo está y vamos a poner en la parte de abajo nada más ya estamos resaltando la parte que ha desarrollado el estudiante y listo ya hemos calificado a nuestro estudiante entonces lo que ahora vamos a hacer con esta aplicación LightShot vamos a poner copiar porque nosotros queremos responderle inmediatamente lo que le hemos calificado al estudiante damos en la parte de acá abajo tenemos la opción cerrar guardar si queremos guardar también nuestra evidencia lo podemos guardar podemos copiar podemos imprimirlo podemos buscar imágenes también para en este caso cuando ustedes pueden buscar imágenes es cuando ustedes van a enviar un documento al estudiante pero como él nos envió la tarea lo que vamos a hacer es copiar y reenviarle inmediatamente al estudiante que ya ha sido calificado por ejemplo le vamos a poner en copiar bueno ya se ha copiado cerramos esta ventana y nos ubicamos en la parte última acá en la parte de abajo damos clic derecho y elegimos la opción pegar y como ven su resolución que él me ha enviado inmediatamente sin salir del navegador web sin descargarlo incluso le estoy respondiendo al estudiante y pulso en el botón verde enviar y como ven esto es lo que el estudiante me ha enviado esto y yo he calificado inmediatamente y le estoy enviando resuelta ya su su examen se prosigue al reto que yo le planteaba me ha enviado otro ejercicio también del área este es de CIT creo de CIT y desde la misma manera presiono vamos a un modo de repaso control print o la tecla para hacer realizar capturas seleccionamos en este caso la evidencia del estudiante que nos ha enviado sin descargarlo no estoy haciendo ninguna descarga nada y voy a poner de una manera más rápida que esto ha hecho correctamente ha hecho correctamente y bueno acá ha fallado dice supuestamente esta ha realizado correctamente y acá también falló listo vamos a utilizar el marcador de resaltador para observar de dónde ha obtenido esto esta parte y por qué ha realizado la multiplicación por esto ponga igual acá vamos a resaltar de esta parte y de dónde ha obtenido este número también tenemos la opción de poner una flecha podemos poner una flecha desde acá pongamos así para que el estudiante verifique verifique de una manera de una manera correcta cuando se está moviendo el área vamos a ponerle una flecha de dónde ha obtenido ese resultado vamos a ponerle acá también una flecha más para especificándole de dónde ha obtenido el resultado esta es otra otra tarea que me ha enviado el estudiante pulsamos clic en copiar para responderle cerramos esta ventanita que nos sale y voy a responderle la segunda actividad que el estudiante ha hecho como hemos visto que acá ha fallado siempre como de estimulación a nuestros estudiantes hablarles bonito hablarles que no podemos describirle una frase a ver este felicitaciones pongamos así felicitaciones vas por buen camino vas por buen camino revisa las preguntas tres y cinco listo nada más siempre mandándole unas pequeñas felicitaciones por lo que hace día a día el esfuerzo de poder enviarnos sus tareas a través de a veces no contando con todos los medios entonces presionamos enter le enviamos eso primero luego presionamos clic derecho y pegamos lo que le hemos calificado de su segunda actividad y pulsamos en el botón verde y damos clic en el botón enviar y como ven las dos actividades que este estudiante me ha enviado la primera está sin calificar y la segunda yo ya las he calificado a través del whatsapp web de una manera rápida y utilizando la aplicación LightShoot y le he enviado y le he respondido en tiempo real ahora luego nosotros ya como tenemos uno esto de acá es la evidencia del estudiante y acá tenemos la resolución que nosotros hemos realizado entonces de esta manera práctica nos va a servir bastante el uso del whatsapp web a través de nuestro ordenador porque no lo he descargado no he realizado ninguna descarga nada espero que te hayan tomado notas si tienen alguna duda sobre esa aplicación LightShoot es muy buena para realizar en vivo pequeñas resoluciones rápidas y concretas bueno que más tenemos a ver esta parte casi ya ustedes ya lo conocen que es parte de es lo mismo muy similar al al whatsapp que tenemos en nuestro móvil ahora si vamos a ir a crear una sala bueno ya les enseñé esta parte ahora vamos a crear una sala y por último vamos a aprender la sincronización ya vamos a hacerlo así pulsamos acá crear una sala automáticamente cuando vamos a crear una sala nos va a enviar a nuestro messenger puesto que esta función es muy similar o parecida a Zoom como mi colega anteriormente ya lo había explicado a través del whatsapp web estoy ingresando a sala la primera ventana que ustedes les muestra les va a salir esto porque estamos creando nuestra sala personal en este caso como docente va a salir de ustedes le dan clic en crear sala al dar clic les va a salir la siguiente en donde ustedes van a copiar este enlace le pulsan un clic copiado el enlace ya ha sido copiado y bueno voy a enviar a ver mi colega estará voy a enviar a a mi colega homero así como me había enviado hace instantes me ubico en mi whatsapp web clic derecho pegar o también pueden utilizar las teclas rápidas que es que es las teclas control más v pueden utilizar que es también lo mismo nos permite revisar pegar una vez que está ya nuestro link presionamos la tecla enter o si no en el botón que está al costado derecho que es enviar listo ya le hemos enviado la invitación a nuestro compañero homero para que se una a mi sal entonces de esta manera yo ya he creado entonces estoy esperando que ingrese a ver voy a escribir a mi colega homero que ingrese para poder visualizar ya ingresó mi colega homero como ven está en pantalla y estoy conectándome a través de mi whatsapp web ve aquí he enviado a mi colega homero en estos instantes de mi whatsapp web hace instantes mi colega les había enseñado a través del facebook es muy similar muy parecido tiene las opciones que tenemos acá en sala de messenger rooms es que los usuarios pueden unirse con sus teléfonos con sus computadoras sin necesidad de descargar algún software o algún programa los usuarios que tengan descargada la aplicación de mensajería message pueden usar ellos tienen la ventaja si se conectan con el celular pueden ellos utilizar los efectos de realidad aumentada no sé si ustedes en el celular alguna vez han visualizado esa parte de realidad aumentada eso te permite a través del celular y las videollamadas aquí te permiten hasta 50 personas a través del del whatsapp web porque esto si tú ingresas en tu móvil con el whatsapp no no está activado en el whatsapp cuando tú le das clic en whatsapp en tu celular no está crear sal pero en el whatsapp web si está entonces acá nosotros tenemos la primera opción que dice compartir pantalla tenemos ver participantes damos un clic y vamos a poder ver los participantes acá efectivamente tengo a los dos participantes que es que soy yo como anfitrión y luego está mi colega acá nosotros tenemos la opción de bloquear sala una vez que ya ingresar todos los participantes ustedes activan acá y automáticamente estarían bloqueando para que ninguna otra persona ingrese entonces voy a poner bloquear ya está bloqueada la sala nadie más puede ingresar a esta sala que crea nos vamos a configuración en configuración tenemos la opción de finalizar es muy parecido porque usa la misma aplicación del facebook que el messenger acá también nosotros podemos copiar esto yo puedo copiar y enviarlos como ahorita está bloqueada ya no puedo enviar está cerrado damos clic tenemos la opción acá de activar y desactivar video damos un clic activamos con un clic lo desactivamos tenemos la opción del micrófono con un clic activamos y con otro clic desactivamos tenemos la opción de compartir pantalla también la cual tenemos para compartir pantalla toda la pantalla si queremos toda la pantalla como estoy compartiendo ahorita o una ventana de la aplicación específica si tenemos varias ventanas abiertas una ventana o también podemos compartir una pestaña de chrome supongamos voy a compartir mi whatsapp web que está abierto compartir mi whatsapp web y estoy compartiendo mi whatsapp web ahora como cierro como dejo de compartir en la parte superior aparece un botón que dice interrumpir le damos clic en interrumpir y ya estaríamos dejando de compartir ya nos ya nos está visualizando en la parte superior derecha de esta sala de messenger room tenemos configuración damos clic ahí vamos a encontrar la configuración de nuestra cámara con la que estamos trabajando el micrófono en este caso estoy usando podemos ver la salida del audio también que se está realizando y acá le damos siempre clic en guardar si de repente tienen fallas en que su audio no se está visualizando de repente acá por si es micrófono dan clic acá y seleccionan el micrófono correcto para que ustedes puedan emitir su audio igual en cámara si no hay emisión de cámara acá de repente tienen doble cámara o tienen una cámara web aparte entonces seleccionan la cámara acá nada más los cambios para realizar luego proceden a realizar guardar listo de esta manera ustedes ya están conociendo todo el entorno de messenger room tenemos acá una opción de doble flechita que es a pantalla completa porque no nos haga los menús de minimizar maximizar o cerrar la ventana y por último tenemos acá la opción de salir de la sala si damos un clic acá en salir de la sala automáticamente estamos saliendo de la sala nos hace una pregunta calificar la calidad vamos a poner buena listo he salido ya de mi sala en esto de esa manera de una manera fácil y práctica ustedes pueden crear ya ahora porque esto esto se ha aplicado recién el 27 de abril de este año se ha implementado lo que son el messenger room se ha fusionado facebook con whatsapp haciendo una sociedad corporativa de esta manera ya hemos aprendido a crear sal ahora como último paso ya estamos conociendo todo el entorno también de nuestro whatsapp les voy a enseñar a de repente a sincronizar su whatsapp web con google drive vamos a abrir un navegador o si tuviesen de repente algunas preguntas antes de poder ingresar acá por favor a ver si tuviesen algunas preguntas sobre el whatsapp web por favor activen sus audios si hubiese alguna consulta o está todo conforme tratenlo de practicar la verdad la recomendación que yo les doy es practicar practicar el tema de whatsapp sé que muchos ya lo vienen usando lo han utilizado entonces hay algunos que de repente pensarán no eso ya lo sé pero a veces la memoria es frágil es bueno practicar repasar y siempre hay algunas cositas mejores que podemos ir aprendiendo siempre a ver las consultas por favor hasta aquí para poder entrar a un tema muy importante que va a ser la introducción a google drive que va a ser parte de la próxima capacitación que vamos a brindarles a todos los docentes si hay alguna duda consulta o ya avanzamos buenos días ingeniero en el caso de light short nos podría dar la secuencia para poder instalar estoy tratando de hacerlo pero no lo logro si maestro estamos aquí para practicar y aprender ya están visualizando mi navegador si la visualidad he abierto un navegador de google lo ve confirme por favor si si estoy viendo ya acá lo que usted va a digitar es light shoot cuando ya escribe le aparece si luego paso uno seleccionen la primera opción esta parte lo están visualizando si seleccionamos la primera opción y les va a abrir la siguiente ventana que es su página ¿no? página principal nosotros la mayoría de nosotros tenemos nuestras laptops con windows trabajamos la mayoría con windows no trabajamos con mac entonces lo que vamos a elegir acá es descargar para windows dan un clic ahí si tienen seguridad sus laptops les va a salir esta ventana donde les va a preguntar donde quieren guardar en este caso voy a guardarlo por si den descarga pongamos en la calle descarga vale pero voy a descargar una más luego no lo cambio nada le dan clic en el botón guardar le dan clic en guardar y existe el uso ya en este caso ya no lo voy a descargar porque ya lo tengo acá ya dos todavía entonces cancelar listo en caso de ustedes si les va a permitir descargar le dan descargar y luego le dan doble clic nada más doble clic y siguiente siguiente le salió muy rapidito la instalación para que usted pueda una vez que ya ya ha realizado usted se se ubica de repente en su pantalla y vas a poner la tecla FN de la laptop en la parte al costado de control que está hay una tecla que dice FN de funciones presiona más la tecla de captura de pantalla que es print en algunos dice print en otros dice imprint dependiendo de la marca de la laptop pero es la tecla de captura de pantalla siempre nosotros hemos usado para capturar de pantalla está al lo ubicaste en cualquier ventana presionas FN y print y se va a sombrear todo tu computador así como están visualizando entonces yo puedo seleccionar acá todo el área todo el área de mi laptop presiono escape salgo de la selección ahora yo quiero seleccionar por ejemplo solo esta parte selecciono esta parte una vez que hayas seleccionado lo suelto con clic sostenido seleccionas el área que quieres elegir al soltar te sale ya las opciones de pluma de línea de flecha y de rectángulo supongamos yo quiero resaltar esta parte resalto esta parte y le voy a poner una flecha tengo la opción de resaltador o marcador que puedo resaltar esto por ejemplo así tengo la opción de línea también acá también ustedes pueden cambiar incluso el color por decir voy a poner un texto participantes participantes ustedes seleccionan con clic sostenido le dan clic en color y acá podemos elegir el color que nosotros queremos vamos a poner azul de repente le damos aceptar y como ven ya está azulito y esta de esa manera azulito podemos poner otro texto damos un clic en texto lo pongamos acá lo vamos a poner no asistió podemos hacer muchas cosas seleccionamos le vamos a poner seleccionamos color le vamos a poner rojo y le damos clic en aceptar listo y ya he puesto no asistió participante entonces de esta manera ustedes pueden utilizar el live shoot entonces lo que yo les enseñé de una manera práctica es como ustedes van a utilizar para que realicen una calificación de una manera rápida al estudiante podemos acá en copiar y ya tengo esa captura ya lo realizó maestra tiene alguna dificultad si si no que el tema es como yo me he prestado la laptop me sale más ahí si ahí ahí le va a pedir permiso de administrador si ajá la sugerencia sería que lo hayan en su lab en el otro te va a permitir pero por interno nos podemos comunicar de repente para poder facilitarle cómo cómo lo vamos a realizar porque tienes que entrar como administradora y si le va a permitir realizar la instalación ahorita esos computadores están configurados por el estado y tienen usuarios ya alguna otra consulta para irnos al otro punto muchas gracias a ver bueno creo que ya no hay consulta vamos a hacer una introducción al próximo tema que vamos a realizar mi colega y yo que es Google Drive todo lo que es referido a Google Drive entonces para eso ustedes deben de tener iniciado una cuenta en Google Drive deben de tener una cuenta de Gmail al momento de ustedes crearse una cuenta de Gmail todos automáticamente ya tienen una cuenta de Google entonces para hacer uso nosotros de Google Drive necesitamos que todos ustedes creen una cuenta en Gmail ese es el modo de sugerencia para la próxima sesión en este caso yo estoy iniciado ya con mi cuenta Gmail y siempre ustedes acá para iniciar voy a cerrar sesión salir voy a poner voy a cerrar sesión entonces voy a iniciar sesión con en este caso con mi cuenta personal iniciar sesión elijo mi cuenta personal ingreso mi contraseña presión 90 y enseguida ven que acá en la parte superior derecha estoy iniciando sesión de mi navegador de Chrome con mi cuenta de Gmail al costado tenemos nueve puntitos que forman un cuadrado tenemos imágenes y tenemos nuestro correo nosotros damos clic acá en Gmail nos va a enviar a nuestra bandeja de correo un pequeño error está trabajando con otra cuenta pero se actualiza y ya está esta es mi bandeja de mi Gmail pero nosotros lo que vamos a realizar es darle clic en estos nueve puntitos que forman un cuadrado y vamos a elegir vamos en estos nueve cuadrados que forman un cuadrado grande vamos a elegir la opción que dice Drive es una aplicación de Google gratuita que en su versión free nos da o de gratuito nos da 15 gigas de espacio es un almacenamiento en la nube presionamos clic en Google Drive y este es el entorno que nos muestra Google Drive bueno acá están las carpetas que tengo de los audios que les envío al docente entonces este es el entorno de Google Drive ahora nosotros lo que vamos a hacer ahora es como como sincronizar mi Google Drive con mi ordenador y para que de esta manera yo a través del WhatsApp web yo pueda guardar mis evidencias de una manera automática entonces para ello todo el entorno lo aprovecha vamos a desarrollarlo pero ahora lo que vamos a hacer es descargar la aplicación para ordenador nos vamos a ir a engranaje acá está en engranaje que es configuración damos un clic y tenemos tres opciones configuración instale Drive para ordenadores y combinación de teclas nosotros le vamos a presionar en instala instala Drive para ordenadores le damos un clic y nos va a salir la siguiente ventana entonces yo quisiera que lo practiquen que si tengan unas dificultades nos llamen a mi ingeniero mero a mi persona para ir nosotros así apoyándoles a cada uno de ustedes y en esta ventana tenemos dos opciones que es para personal y otro es a manera de empresa en el tema personal es el que nosotros vamos a trabajar el tema de empresa no tanto porque te dan te permiten es infinito la cantidad de espacio que te dan pero solo te dan un límite de tiempo que es por 30 días nada más de uso terminado los 30 días ya empiezas te mandan la membresía para que empieces a pagar entonces esto no es gratuito en este caso esto si es gratuito lo que dice copia de seguridad y sincronización personal ustedes le dan clic en descargar y va a salir la siguiente ventana donde nos nos dice las condiciones del servicio de google drive nosotros vamos clic en aceptar y descargar nada nos va a salir la siguiente ventana para descargar gracias por sacar una copia de seguridad y sincronización nos luego le damos clic en volver e intentar guardar en este caso a descarga ya también tengo voy a descargarlo con otro nombre y le doy clic en guardar y como ven en la parte izquierda inferior ya está descargando la sincronización con mi google drive una vez que ha descargado lo que ustedes van a hacer es darle solo doble clic doble clic para iniciar la conectividad como ven está realizando ya la instalación luego nos va a salir una opción donde vamos a darle encerrar en este caso estoy sincronizando mi mi cuenta de Gmail persona va a depender va a depender de la cantidad de archivos yo tengo creo que un montón entonces de esta manera cuando ya le sale esta instalación bueno ya se completó dan clic en cerrar listo ya está y ahora nos vamos nos va a abrir una ventana en donde vamos a seleccionar qué es lo que nosotros queremos sincronizar está cargando pero por pronto les voy mostrando que acá en escritorio ya me ha creado esta parte nos ha creado primero el google sheet el google sheet el google sheet viene a ser como tener un excel pero es de google drive en acá el google sheet son presentaciones de google drive que es muy parecido al powerpoint el google doc que es un documento es muy parecido al documento en web pues ya nos ha generado ya la sincronización de una manera rápida listo esta está no está tomando mucho tiempo pero voy a voy a empezar eso toma a veces va a depender mucho de su ordenador también y de su señal de wifi que ustedes tengan voy a cerrarlo para que para poder ingresar una cuenta la cual yo ya lo he sincronizado para que ustedes lo puedan visualizar y podemos interactuar ok acá está terminado esto te sale solo una ventana donde tú tienes que seleccionar creo que lo tengo acá les voy a mostrar acá tengo para que no se pierda cuando termina o sea de revisar todos los archivos y como ya tengo videos todo está un poco demorando termina la sincronización les va a salir la siguiente ventana les voy a mostrar es por eso que está demorando les sale la siguiente ventana que estamos esperando ahorita donde dice te damos la bienvenida a copia de seguridad y sincronización con tu ordenador nosotros le vamos a dar clic en el botón aceptar una vez que le damos aceptar nos van a dar esta otra ventana en donde vamos a dar clic en empezar le damos clic nosotros en empezar y una vez que le damos clic en empezar nos va a salir esta ventana que ingresemos nuestra cuenta con cual queremos sincronizar en esta cuenta esta es la cuenta que he sincronizado yo que es bueno y creo una cuenta de gmail llamado docentes entonces lo he sincronizado con esta cuenta ingresa mi correo luego te pide que ingreses la contraseña le das en el botón siguiente te va a salir esta opción en donde te dice elige las carpetas de tu ordenador de las que quieres mantener continuamente una copia de seguridad con google drive en este caso le damos entendido clic en entendido y nos va a salir esta ventana en esta ventana es importante que ustedes cuando le salga cuando lo practiquen por decir en casa le deseleccionen todo esto porque al ponerle ustedes documentos escritor y más se va a llenar rápido su google drive a veces tenemos bastante archivos entonces deseleccionan estos tres casillas en la parte de acá abajo que dice tamaño de subida de fotos y videos le vamos a dejar en calidad original nada más eso déjalo lo demás ya no seleccionan nada no hay ningún cambio pero esto si lo tienen que deseleccionar para que solo trabaje con con tu cuenta de gmail y la unidad de google drive nada más que no sincronice otra cosa le damos clic en siguiente vengo acá estamos ahí cuando le dan clic en siguiente les va a salir esta ventana el punto el paso número 3 en este paso número 3 les va a salir ya marcado estas dos opciones déjenlo ahí nada más donde está así no modifiquen nada solo le dan clic en empezar listo es como hacer siguiente 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 nada más es como hacer siguiente 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 nada más pero acá es empezar entendido empezar entendido esos botones tenemos que machucar listo presionamos empezar entendido y como ven ya se habría realizado la sincronización le va a salir este pequeño mensaje nos dice estás configurando una copia de seguridad y sincronización con su drive y listo eso sería todo la manera que ustedes van a sincronizar en este caso ya está sincronizado esta cuenta ahorita voy a ingresar a esta cuenta que la he sincronizado en la mañana entonces para poder visualizar vamos a salir desde aquí no está cargando todavía en el caso el otro no está cargando todavía sigue ahí está tengo videos también tengo ahí entonces voy a cerrar lo que y voy a entrar con la cuenta que ya he sincronizado con los pasos que les he mencionado voy a cerrar como les decía en las imágenes que he logrado capturar voy a ingresar con mi cuenta que está sincronizado ya con mi ordenador le doy click bueno he creado esta cuenta de gmail docentes verubil le doy click ingreso la contraseña lo siguiente estoy ingresando y efectivamente esta es mi cuenta de google drive sincronizada con mi ordenador o con mi lab para ingresar aquí ya ustedes saben dan click en los nueve puntitos y dan click en drive nada más eso es lo que he hecho listo ya estoy acá ahora en drive cuando ustedes ingresan todos los que tienen ya una cuenta gmail dan click en estos puntitos y dan click en drive y ya ya tienen acceso a esta plataforma entonces acá lo que ustedes como maestros deben de crear por decir o sea yo quiero guardar mis evidencias en mi drive entonces voy a crear acá este como ya he hecho la sincronización ustedes van a ver acá está mi drive como está sincronizado con mi ordenador voy a abrir un explorador windows ya está sincronizado me voy a ubicar en google drive acá está ven está con una flechita acá le damos click en google drive y acá aparece la carpeta pero ir que es sincronizada día de ayer como ustedes pueden ver acá me voy a google drive este es mi drive el entorno de google drive doy click en mi unidad y veo también la carpeta peruvir que está que está acá es lo mismo está sincronizado es decir crea una copia de seguridad pero en la nube y esta carpeta así ustedes eliminen la carpeta de acá de su ordenador así lo eliminen esto una vez que ha subido ya a su drive no se va a eliminar de su drive lo pueden recuperar entonces esa es la ventaja que tiene el tener trabajar con google drive entonces lo que ustedes como docentes van a hacer por decir yo tengo mi cuenta de google drive lo he sincronizado con mi ordenador entonces para crear mis evidencias voy a crear una nueva carpeta acá en mi ordenador lo puedo crear mira voy a crear acá en mi ordenador y luego voy a crear también en mi drive como ya está sincronizado primero doy clic derecho nueva carpeta voy a crear institución educativa educativa politécnico peruvir peruvir y efectivamente ya se creó se ha puesto con un check porque está sincronizado listo ahora esta carpeta se debe visualizar en mi drive me voy a mi drive y efectivamente la carpeta que he creado doy clic acá en mi unidad aparece institución educativa pero de una manera rápida está sincronizada ahora ustedes a modo de sugerencia obviamente sé que cada maestro tiene su metodología y tiene su propia manera de organizar sus documentos y archivos nosotros o bueno yo en mi parte les sugiero de repente que almacenen sus evidencias un par de formas a ver crean una carpeta institución peruvir dentro de esa carpeta ustedes pueden crear nueva carpeta supongamos las secciones primero voy a crear yo llevo los cursos de primero B enter y también llevo de repente la sección llevo la sección una nueva carpeta de segundo segundo B presiono enter listo y he creado mis carpetas por secciones ahora dentro de primero B yo tengo por decir puedo crear nuevas carpetas y los voy a poner a mis estudiantes supongamos Luis Luis García es hacer mi estudiante Luis García voy a crear uno más Pedro Sanabria Pedro Sanabria son mis estudiantes que estoy creando como está sincronizado estoy haciéndolo desde mi laptop en mi escritorio entonces dentro de Luis García voy a crear una nueva carpeta que voy a almacenar todas sus evidencias por semana supongamos es un ejemplo que les den semana 11 que estamos y luego semana 2 nueva carpeta semana 2 listo tengo tengo ya creadas las 2 carpetas por semana listo esta es una manera que yo les enseño para que ustedes lo puedan desarrollar ahora otra manera por decir esto es lo que digo del primero A acá podemos editar pongamos ahora sí podemos dar clic derecho cambiar y podemos poner A arte supongamos arte primero B así acá también le vamos a poner cambiar nombre arte segundo B son los grados que yo estoy llevando supuestamente ahí se ha repetido ya vamos a cambiar necesito interrumpir dígame alguna duda ahorita estaba haciendo los pasos que estás haciendo pero de mí no aparece donde aparece el disco local disco local de una vez para poder descargar de frente ¿a qué te aparece? te pregunta ¿dónde descargar? no no si no si no te ha preguntado se ha ido en equipo descarga en descarga ahí debe estar eso es lo que les manifestaba hace instantes por decir cuando ustedes tienen su navegador se van a dirigir a estos tres puntitos configuración descargas seguro esta opción está desactivada por eso es que no te consulto o sea esta opción de acá está desactivado esto así está por eso es que no te pide nada se descarga automáticamente esto deben activar para que les pregunten ahí ahí ya bueno vamos a continuar entonces ya estamos creando nuestra carpeta esta es la primera sugerencia ahora me he venido a nuestro drive damos clic en unidad y ingresamos a la carpeta que hemos creado a través de nuestro ordenador que es institución educativa pero doy doble clic y efectivamente aparece las carpetas que he creado directamente en drive yo no he creado nada ahorita en drive solo lo he creado en el escritorio de mi computadora dentro de esta carpeta están los dos estudiantes que he ingresado Luis García y Pedro Pedro Sabino dentro de esto he creado por semana ahora dentro de estas semanas yo voy a guardar sus evidencias de mis estudiantes entonces mira vamos no estoy haciendo nada en drive estoy trabajando con mi ordenador voy a regresar voy a regresar al whatsapp por decir el estudiante me ha enviado su evidencia entonces el estudiante Rosario me ha enviado su evidencia acá tengo la tarea que me ha enviado son dos evidencias entonces ustedes en esta v invertida le dan clic como ya tenemos sincronizado con nuestro drive con nuestro ordenador voy a guardar automáticamente en mi drive la evidencia de mi estudiante damos clic en esta v invertida un clic y le doy clic en descarga como he activado en mi navegador de google donde voy a descargar me pregunta donde va a descargar entonces yo elijo la carpeta que tengo sincronizada que es google drive doy clic en google drive elijo la institución en este caso la carpeta que crea institución educativa peruvir doble clic esta alumna es del primero a ver acá del primero a bueno acá no he creado carpeta pero del primero b supongamos es la alumna rosario voy a crear una nueva carpeta ya van a atender ya es la alumna rosario perez pongamos listo ya se está creando en mi drive acá ven una flechita que está azulito eso quiere decir que están en plena sincronización listo ya se sincronizó rosario doy doble clic y acá es donde yo voy a guardar su evidencia cuando nosotros guardamos damos clic en el botón guardar listo ya esta evidencia que me ha enviado la estudiante rosario ya se guardó en mi drive a ver vamos a comprobarlo vamos a dar clic acá en mi unidad de google drive está abierto doy clic en mi unidad de google drive doble clic en sección peruvir arte primero es la alumna de arte de primer grado es la alumna rosario perez y efectivamente ya se ha almacenado su evidencia acá está ve ustedes lo pueden visualizar la evidencia que me ha mandado es de una manera rápida yo no he hecho ni una copia de mi google drive es automático pero si de hecho he guardado en la carpeta de google drive que está sincronizado con mi ordenador de acuerdo entonces a ver vamos a ver otro ejemplo para familiarizar entramos en nuestra carpeta google drive que está sincronizada en nuestro ordenador la otra manera que ustedes podrían almacenar sería por por semanas intuición educativa vamos a crear dentro de esto nada más supongamos no solo llevo arte sino llevo también este tutoría supongamos yo también soy tutora tutoría tutoría también llevo lo que es el área de matemáticas supongamos matemática llevo esa área también yo matemática listo dentro de estas carpetas que he creado vamos del área de tutoría voy a crear dos carpetas nuevas carpetas tutoría voy a ponerle semana 11 supongamos puedo crear más carpetas nueva carpeta semana 12 listo yo voy a guardar la evidencia de tutoría dentro de la semana 12 entonces me voy a ir a mi whatsapp web a las evidencias que me están enviando todos los estudiantes en este caso a ver de tutoría algo de tutoría a ver a buscar si tengo alguna cosa conmigo no tengo ver de acá creo por directo si se queda a buscar alguna evidencia si no es del estudiante la misma evidencia la otra vamos a guardarla pero si a ustedes sus evidencias solo dan click vamos a guardar la segunda evidencia de este estudiante que es esto nos vamos a la v invertida vamos a ponerlo en tutorial para el ejemplo nada más vamos click acá y damos click en descarga estamos haciendo nuevamente pero esta vez ya no no es la evidencia de rosario pérez entonces vamos a descargar para el otro curso institución educativa peruvir es de tutoría la luna pertenece a la semana 12 y en este caso yo les aconsejo cada vez que ustedes descargan la evidencia cuando descargan cuando ustedes van a almacenar por semanas este las evidencias que les mandan los estudiantes siempre aparece con este nombre whatsapp imagen 2020 la fecha la hora entonces que lo cambien lo pueden cambiar ustedes y pueden poner el nombre del estudiante por si le voy a poner marco marco salas lazos salas lazos suponga que es del estudiante marco no hay marco joselis entonces le doy guardar joselis dígame disculpa que te corte este a ver si puedes silenciar a las personas que están hablando ahí porque está que se filtra el audio ya ya lo interrumpiendo los sí silencio por favor ya continúa listo ya lo he guardado la evidencia la segunda evidencia en tutoría ahora me voy a ir para comprobar a mi google drive me voy acá a google drive a mi unidad siempre en su unidad ahorita la carpeta que está sincronizada es mi unidad solo mi unidad le doy doble clic en institución educativa peruvir me ubico en la carpeta tutoría que estoy llevando y me ubico en la semana 12 y efectivamente acá he guardado la evidencia de marco salada pero yo no he hecho nada en drive automáticamente como está sincronizado con mi ordenador se ha realizado una copia en la nube ahora cualquier cambio que ustedes puedan realizar en acá en google drive que es de su computadora supongamos yo quiero eliminar supongamos voy a eliminar matemática y arte seleccionan con control los dos o uno por uno pueden seleccionar clic derecho eliminar lo pongo eliminar listo clic derecho eliminar estoy eliminando dos carpetas de dos cursos solo voy a crear con arte y tutoría a ver voy a ir si efectivamente mi google drive ha realizado esos cambios o no ha realizado a ver lo que le he manifestado hace rato ustedes dan clic en su google drive dan clic a la carpeta que está sincronizada que es mi unidad le entran a acción peruvir y efectivamente ya no están esas dos carpetas ¿ve? listo pero si ustedes se van a papelera ahí aparecen esas dos carpetas ¿qué quiere decir? que en google drive no se han eliminado tú podrías haberlo eliminado de tu ordenador pero en google drive están acá por decir vamos vamos a entrar en esta carpeta bueno no tengo ni un archivo mira cuando tú le das doble clic nos sale google drive nos dice deseas esta carpeta está en tu papelera nos da la opción de restaurar si nosotros le damos clic en restaurar desde mi google drive yo lo puedo recuperar esto ¿cuándo les puede pasar? supongamos ustedes han realizado la sincronización han hecho la copia de seguridad como un backup en su google drive pero por el mismo motivo su laptop se malogró y bueno tuvieron que formatearlo y al formatear lamentablemente sucede esto entonces se elimina todos los archivos y pero tú cuando abres tu google drive vas a tener la opción que ahí va a estar en papelera ahí va a estar y lo puedes restaurar por si mira matemática yo lo he eliminado en mi laptop voy a restaurar le doy clic en restaurar y ahora voy a volver a mi laptop y efectivamente de una manera rápida ya apareció matemática ¿se recuerdan? hace rato lo había eliminado y acá está matemática ¿se ve? ahora acá matemática puedo agregarle de repente no sé acá tengo un documento vamos a ver puedo agregarle una imagen subamos esta imagen copiar copiar me voy a matemática y le pongo pegar listo he agregado una imagen ahora me voy a volver a mi drive a ver si efectivamente está permitiendo guardar doy clic en unidad siempre para refrescar o presionar la tecla F5 doble clic matemática y ahí está la evidencia que guardar ahora en Google Drive ustedes también pueden arrastrar archivos o sea no solo o sea la manera correcta de guardar documentos en Google Drive a esta carpeta lo pueden realizar ustedes también directamente en Google Drive abren un explorador vamos a dividir la pantalla nos ubicamos acá en Download por ejemplo voy a algún otro ya bueno esto tengo acá creo que tengo acá y acá vamos a guardar o por decir quiero guardar esta imagen en mi en mi Google Drive automáticamente dentro de Peruvip supongamos voy a guardarlo ahora en Tutoría Tutoría correspondiente o mejor voy a crear dentro de esto voy a crear mi carpeta nueva acá ya estoy haciendo ahora en mi Google Drive clic derecho nueva carpeta y le voy a poner imagen estoy creando ahora en mi Google Drive imágenes le damos clic en crear y efectivamente se ha creado imagen ahora dentro de esta carpeta yo voy a subir esta imagen que tengo de Google Drive solo lo arrastro nada más listo al arrastrar en la parte inferior acá abajo aparece como una buena que se está que se ha almacenado un nuevo elemento aparece como una buena que se ha subido rápidamente listo ya lo tengo como he agregado directamente a mi Google Drive debería entonces en mi ordenador también actualizarse voy a ir a mi ordenador abro mi explorador y me ubico en la carpeta que estoy sincronizando que es Google Drive ingreso a la opción Peruvir ingreso a la carpeta imágenes y como ven ya está sincronizado está con un check con buena y acá tengo ya la imagen dos maneras una manera es subiendo a través de tu ordenador y se actualiza en tu Google Drive otra manera también es directamente desde tu Google Drive entonces de esta manera les he enseñado a que ustedes sincronizando pueden guardar rápidamente las evidencias de nuestros estudiantes en nuestro Google Drive y ténganlo por seguro que es bueno es un 100% se puede decir que no se pierde no se pierde la información que ustedes almacenan en Google Drive salvo que ustedes cuando se van a la papelera por si esta carpeta le dan clic derecho y le ponen eliminar definitivamente ahí sí ya no se recupera ya no porque estas cuentas las administran ustedes entonces esa sería la pequeña introducción para la próxima capacitación vamos a hablar todo lo referido a Google Drive todo el entorno hay que hay muchas aplicaciones más que nos brinda el Google Drive muy buenas y novedosas que las vamos a poner en práctica hasta hoy si hubiese alguna consulta vamos a volver ya mira acá hay una consulta por decir maestro Rubén ¿tiene una participación? maestro no cojones ok maestro Rubén Porta me acaba de escribir dice que se ha sincronizado todo su laptop maestro me escucha le voy a enseñar para que lo pueda desactivar mira vamos a hacer al momento de nosotros de sincronizar como les había dicho tienen que deseleccionar sí o sí las tres casillas que viene por defecto seleccionada es muy probable que no lo haya seleccionado el maestro entonces lo que ustedes tienen que hacer es en la parte de acá abajo inferior hay como una nubecita y una flechita dice copia de seguridad y sincronización de Google entonces le dan un clic acá y acá aparece todas las carpetas que están sincronizadas entonces para corregir el error del maestro que se ha sincronizado todo su laptop eso no deben hacer deben solo sincronizar la unidad de drive nada más le tiene que dar clic acá usted maestro Rubén Porta por favor le da clic en estos tres puntitos y luego se va a preferencias clic en preferencias y le va a abrir la siguiente pantalla una vez que ha sincronizado entonces lo que está pasando de usted es que estas tres casillas están seleccionadas usted lo tiene que deseleccionar estas tres casillas esto no se tiene que sincronizar porque es mucha información y solo en la versión free Google Drive nos da solo 15 gigas entonces no va a soportar va a trabajar con mucha lentitud entonces lo que sí les quiero que esto lo desactive y luego le da clic en el botón aceptar con eso yo estaría corrigiendo ese error bueno maestros si hubiese alguna consulta más por favor para llegar a término a esta segunda capacitación espero que de mucha utilidad para ustedes dígame quiero sugerirle para que haya mayor entendimiento no sé si nos podría enviar lo que es tutoriales entonces nosotros repitiendo los tutoriales nos vamos a mecanizar y mucho mejor vamos a aprender esa sería mi sugerencia mi pedido ingeniero si maestro como la primera capacitación vamos a a realizar una edición del video también y se les va a enviar el video y se les va a enviar también pequeños manuales de las capas que hayas que realizar para que ustedes lo puedan realizar con eso se estaría complementando lo que es la capacitación y y la mayoría no vamos a estar no vamos a tener dificultades eso sería lo más conveniente ingeniero bien gracias por escuchar le doy el pase para su participación al maestro Jesús Campos tiene la palabra Jesús José en este sentido esas capacitaciones que sean lo más antes posible porque mira ya estamos medio año ya lo más antes posible lo recalcate o bueno me abono al profesor que pidió la copia de esta capacitación del Google drive que nos pueda pasar por whatsapp para nosotros ir practicando practicando en realidad lo que lo que he realizado ahorita es una pequeña introducción nada más lo que decía vamos a tocar el Google drive a fondo sino lo que quizás ha pasado o ha sucedido es que ha habido reuniones con toda la plana docente el director ha realizado reuniones también con el área de psicología de la misma UGEL Huancayo con todos los docentes y había un cruce de horarios entonces que no nos permitió de repente realizar porque esto estaba programado ya casi hace una semana anterior las capacitaciones el inicio pero se cruzaba entonces no había horario para nosotros poder brindarles estas capacitaciones entonces en coordinación con dirección hemos solicitado que sí o sí ya esta semana se realice a todos los grupos entonces es un poco que ahí no está no se pudo realizar a tiempo la capacitación José para mí hoy día sí ha estado interesante esta capacitación para nosotros poder practicar como te digo sí les vamos a enviar los manuales no se preocupen a su whatsapp personal vamos a enviarlos terminada la reunión vamos a proceder a la edición y de mi parte sí se les va a enviar no se preocupen bueno otra sugerencia para concluir de mi mi google drive se ha ido a mi pantalla no se va a los discos está bien sí aparece en pantalla mucho mejor no pero sí sí te va a aparecer abre un explorador window debe estar desactivado de repente la casilla de acceso rápido favoritos eso eso está acá por eso porque cuando estoy hablando mira cuando habla no no sí se crea un acceso directo en el escritorio entonces lo que de repente esté desactivado este es tu explorador window entonces tú te vas a ubicar en la parte de acá que dice vista y luego te vas a opciones y le das este acá no puede ser acá o también directamente acá panel de navegación acá y activa estas opciones de repente estas opciones no está activado para que aparezca en tu escritorio acá acá al costado panel de navegación lo visualiza activa según lo que vas activando va a aparecer acá porque de mí también no aparecía por si favoritos varias cosas no aparecían entonces cuando he activado acá me ha aparecido ya el panel de navegación también lo puede hacer por este lado pero acá nada más activa pon un check y te va a aparecer a ver a ver por favor podrías volver a entrar a explorador windows este es el explorador windows va a depender también mucho de la versión ¿qué versión tienes? este es mi explorador ¿lo visualizas o no estás viendo? sí lo estoy viendo luego te vas a dar acá en la parte superior tenemos archivo inicio compartir y vista le vas a dar clic en vista ya en vista y luego te vas a dirigir a panel de navegación le das acá tiene un triangulito desplegable le das un clic y activas estas casillas para mostrar acá en el lado izquierdo todos los accesos directos que tenemos entonces tuyo debe aparecer acá en tu usuario en este caso estará con tu nombre en este caso está con el nombre de mi esposa entonces acá tuyo va a aparecer Jesús pongámoslo tu usuario dentro de esa carpeta ahí se habrá creado tu google drive tendré que buscarlo bien no te sale esa opción no me sale o sea lo que no me sale es el explorador windows ah que raro se ha bloqueado tu explorador presiona windows e con windows e sale el explorador windows las teclas opcionales aparece los gustos locales aparece arriba las carpetas si o no ajá ya de las carpetas a donde va ya bueno voy a apoyarle no tiene audio dice el metro por pero ese es ya un tema de tu explorador claro no tenías explorador y si hay que buscarlo pero se llama es abrir explorador windows nada más bueno maestros de esta manera estaríamos llegando al término no habiendo más consultas y preguntas agradecerles por su participación sin antes de irse les voy a enviar el link para que registren su asistencia por favor voy a enviarles pero el código a su whatsapp de cada al grupo primero y luego al a su whatsapp josellito gracias por todo muy buena la capacitación me despido a todos un buen día y bendiciones para todos ok doña meche gracias gracias ingeniero por la capacitación en realidad estuvo muy interesante lo vamos a poner en práctica gracias nos va a ayudar un montón muchas gracias hasta luego cuídense buen día muchísimas gracias por la capacitación hasta luego hasta luego maestra elizabeth ingeniero gracias por la capacitación hasta pronto hasta pronto maestro pide eso